¿Solo tener Facebook o solo tener Twitter? ¡Twitter, creo! Hacía mucho que nos traía un juego de preguntas incómodas, chavales, y en el día de hoy estamos de nuevo en PIC A6 Y vamos a hacer unas cuantas preguntas, chavales, que además quiero que vosotros... Lo primero, respondáis en los comentarios Y lo segundo, me pongáis en comentarios preguntas incómodas también Que yo intentaré ir respondiendo algunas, cuanto más raras sean, mejor ¿Vale? En los comentarios lo voy a hacer todo Como por ejemplo, primera pregunta incómoda que voy a hacerle a la gente Dice, tener pareja, novio o novia O tener Robux, ojo, Messi o Ronaldo Ahí va la leche, que pedazo de pregunta incómoda Esto no lo voy a responder, pero vamos a lanzar esta para la siguiente A ver si es level 8, hormón requir... ¿Level 8? ¿Qué nivel soy? Soy nivel 4 ¡Atención, chavales! Darle like al vídeo o ser mala gente Darle like al vídeo ¿He visto a uno que le ha dado me gusta? ¿Eres tu mala gente? ¿O le vas a dar me gusta al vídeo? Vamos a ver si le das me gusta al vídeo A ver si hay mala gente o no hay mala gente Atención, eh Atención, mala gente Hay mucha buena gente Hay mucha buena gente Vale, 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 vale Atención, 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 atención He sido reportado, por cierto ¡Uy! ¡Hay 4 mala gente a por ello, chavales! ¡Y no le han dado me gusta al vídeo! ¡Vamos! Me lo cargué No, no me lo cargo yo, pero no pasa nada Mira esta, mira esta, mira esta La pelotocina La pelotocina esta ¡Muere, perraca! ¡Muere, perraca! ¡La tengo que matar yo! Es mía, es mía, es mía ¡Dejádmela! ¡Corre mucho, tío! ¡Corre mucho! ¡Corre mucho! ¡Ey! ¡Ahí la tengo! ¡Ahí la tengo! ¡Ahí la tengo! ¡Bien! Me he cargado yo, chavales, ahí a la papel 5, 3, 2, 6 Acabar con el hambre del mundo Los Robux ¡Ay, va la leche! ¡Ay, va la leche! Esta pregunta no la he sugerido yo, eh Y realmente ha salido sola ¿Cuánta gente estará en el lab de los Robux? A ver ¡Hay muchos más de lo que me imaginaba, chavales! ¡Team Robux! ¡El hambre del mundo se compra con Robux! ¡Eres perroco! ¡Vamos, team hambre, eh! ¡Team hambre! Pues ala, uno menos del team hambre ¡Ay, va la leche! ¡Me muero! ¡Ay, va la leche! ¡No! ¡Me han matado por mala gente, tío! ¡Me encanta, tío! La mitad de la gente en los Robux Ojo, otra pregunta de Robux ¿3.500 Robux o 200 dólares? ¿Con 200 dólares puedo comprar 3.500 Robux? No lo sé, pero yo prefiero el dinero ¿Alguien prefiere los Robux? ¿Qué? ¡Otra vez empate, tío! ¿Pero qué pasa con los Robux? La gente prefiere tener 3.500 Robux A tener... ¡Eeeh! ¡Que me revito a este señor con el palo este! Bueno, pues perfecto ¿Cómo puede ser, tío? Que la gente prefiera los Robux A la paz mundial O al hambre mundial O a que se acabe el hambre mundial Igual que el culo del dinero Esto es muy extraño, hermano Me equivoqué, dice ¡Pues vas a morir por haberte equivocado! Y ya soy tío, el 7 Me falta uno para el siguiente Evidentemente, siempre falta uno para el siguiente Me falta uno para poder Poner yo mis propias preguntas Ojo, chavales, que esto es buena Nunca volver a beber un refresco O nunca volver a comer pizza Hoy va la leche, vosotros ¿Qué haríais? Estoy nervioso Nunca No, 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 no La soda, la soda, la soda No sé qué pasa si me quedo en el medio ¡No! He perdido, tío ¿What? Ah, no Ah, que todo el mundo ha elegido Esto Todo el mundo quiere pizza Vale, vale Eso, eso me tranquiliza, chavales ¿Recibir 5.000 Robux cada mes para siempre? ¿O recibir directamente 100.000 Robux? Hombre, cada mes para siempre, ¿no? Yo, yo elegiría esto A ver La gente avariciosa elegiría 100.000 directamente No lo sé, ahora lo vamos a descubrir, chavales Yo creo No, no, no Se me ha puesto delante Yo creo que hay mucha gente Claro, claro, claro Mira Están avariciosas, tío Vamos a por ella Vamos a cargarnos aquí a la gala Señora Que eso se llama Chis Fijaos que se llama Chis La señora esta Y me la he cargado yo Sí, señor Roby se carga a Chis Claro que sí Uh, esta ya no la he puesto Sub de Roby O ver a Roby Ay, buena leche, hermano Eh, hombre Yo, yo Verme a mí mismo O ser sub de mí mismo No lo sé, tío Que elegirías las dos Vale, aquí hay mucha gente De ver a Roby Bien, 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 bien A sub tu Roby Suscribirse a Roby Pone aquí Es diferente Hay cinco que no están suscritos Qué fuerte, tío Hay que cargárselos a todos Que la gallesta Morid perracos Que no se han suscrito a Roby Bueno, que se han suscrito No, la verdad que aquí no sé Qué es lo bueno Qué es lo malo No lo sé, tío ¿Tener amigos o tener Robux? Ojo que esta pregunta es buena ¿Preferís tener amigos o preferís tener Robux? Vale, no sé yo, eh No, yo creo que más gente va a preferir tener amigos, ¿no? Atención, 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 atención No sé yo, no sé yo ¿Cuánta gente habrá aquí? ¿Cuánta gente habrá allí? ¡Oh! Solamente somos cuatro los brincados que preferimos tener Robux Increíble Obvio ¿Cómo que obvio? No era tan obvio ¡Socorro, tío! ¡Socorro! A la siguiente voy a hacer algo especial, chavales Voy a poner en el lado rojo el lado azul Y en el lado azul el lado rojo A ver qué es lo que... ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se va a liar? ¿Código Roby en la tienda de Roblox? ¿O código Pepito en la tienda de Roblox? ¡Eh! ¡Había un código Pepito aquí! No puede ser, chavales, un momento Voy a leer ¿Qué he visto aún ahí? ¿Cómo que código Pepito? ¿Cómo que...? ¡Déjate en el código Pepito! ¿Qué está...? ¡Me ha sido reportado otra vez! Esta es la segunda vez que ocurre esto No pasa nada, chavales Bien, bien, bien Así me gusta, chavales ¡Vamos a cargándoos a la gente del código Pepito! ¡Claro que sí! ¡Muere! ¡Gente de Pepito! No sé quién es Pepito Me lo he inventado Igual existe el código Pepito Pero bueno No uséis el código Pepito, chavales Usad el código Roby... Roby23, realmente, ¿no? Sí, o Roby... Yo no me acuerdo cómo es Bueno, he puesto código Roby... Pero es Roby23, ¿vale? De hecho, lo pone aquí detrás En mi espalda Yo digo Roby23, chavales No os confundáis Vamos a preparar una pregunta trampa, chavales Aquí no hay pros Y aquí hay noobs A ver la gente dónde va ¡Pero no, tío! Estoy reportado durante 4 minutos No puedo ponerlo en la pregunta Durante los próximos 4 minutos En serio Pero qué triste es esto ¡Ay! Esta la había elegido yo antes ¿Lado azul o lado rojo? ¿Lado rojo o lado azul? Yo prefiero ser lado azul Aunque sea el rojo Pero... Esto es extraño, tío A ver la gente que ha decidido ser lado Eh, vale Han decidido ser lado rojo En el lado azul Pero esto es muy raro, tío ¡No tengo vida, chavales! ¡Mirad mi vida! ¡No tengo vida! ¡Oh! ¡He ganado el lado rojo Siendo lado azul! ¡Oh, increíble! Pero no hemos menos, tío ¡Mira, mira, mira, mira! Toda la gente del lado azul Se ha muerto ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Oh, increíble! Se viene pregunta trampa, chavales Aquí no hay pros Aquí hay noobs Ojo, ojo Aquí hay noobs Ojo, ojo ¿Preferimos ser no pros? ¿O la gente prefiere ser noobs? Ojo, bueno Yo me voy a los pros Me voy a los... Bueno, a los no pros realmente Me van a reportar otra vez Todavía no me lo han puesto Pero seguro que me lo acaban reportando A ver, a ver, a ver A ver cuántos noobs hay ahí A ver cuántos noobs Bueno, mira, mira al Ibai El Ibai Mira, tengo aquí al lado de mí un Ibai, tío Es un no-noob La gente ha picado, ¿no? Mira qué de noobs Vamos a poner solo Noobs Noob Eres un noob Eres un... Noob Tú también Ahí va la leche ¿Y este palo para qué sirve? El palo es una birria, ¿no? O sea, este va a costar un montón matar a la gente con esto, ¿no? A ver, tenemos que matar a los azules Así que este por aquí A ver si... Placa A ver si lo diría alguien... ¡Bien! Le doy a este, pero me parece... Más azules, más azules Venga para acá, venga para acá, noobs Todo el mundo Tú puedes, Robi, me dice este chico Yo creo que no puedo, tío Porque me van a matar Hay mucho azul aquí Hay mucho azul aquí Vale, morirse Morirse, azules, perracos No, morate, tío Uy, por poco Vamos a perder, creo que... Por falta de tiempo ¡Empate! ¡Hemos quedado empate! Y creo que en esta ocasión, chavales No me han reportado Creo Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchos vídeos recordad Reventad el botoncito de me gusta Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis ponidos A la familia de los robichuelos Y en los comentarios Preguntas Quiero que lo optéis A preguntas todo ¿Vale? Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!